Twitter acaba de ser absorbida por una empresa llamada X y Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, ha anunciado planes para crear su propia super app a partir de ella. ¿Pero qué significa esto exactamente? Se trata de aplicaciones que combinan múltiples servicios en una sola plataforma. Un buen ejemplo es WeChat, una super app china que consta de 1.300 millones de usuarios que pueden chatear con amigos, realizar pagos en línea, reservar citas en restaurantes o médicos, sirve de mapa, sirve también como herramienta para pedir taxis o comprar billetes y mucho, mucho más. Otra muy interesante es Gojek, una plataforma de servicios múltiples muy popular en Indonesia que ofrece también servicios similares a WeChat. En Occidente no hay ninguna app parecida a estas dos, pero esto puede cambiar pronto. Elon Musk ha anunciado planes para crear su propia super app que combinará servicios como redes sociales, mensajería, juegos y además pagos. Algo muy importante para que una super app pueda salir adelante. ¿Por qué están ganando tanta popularidad este tipo de aplicaciones? La respuesta es bastante simple, la comodidad. En lugar de tener varias aplicaciones diferentes para diversas necesidades, estas aplicaciones combinan todo en un solo lugar. Esto hace que sea más fácil y conveniente para los usuarios y además se aprovecha el efecto red. Cuantos más usuarios y más servicios hay, más útil es para todos los que están participando de la super app. Pero hay un lado oscuro en esta comodidad. A medida que más y más personas acostumbran a usar super apps, se vuelve más difícil para las empresas competir con ellas y para los consumidores tener opciones. Esto puede llevar a una concentración de poder en manos de unas pocas empresas tecnológicas, como ya hemos visto que sucede con otros de los jugadores de este mundo, lo que a su vez puede afectar negativamente a la economía y la privacidad de los usuarios. La verdad es que las implicaciones que conllevan estas super apps en el caso de triunfar no son menores. En primer lugar, la concentración de poder en unas pocas empresas tecnológicas puede llevar a una disminución de la competencia y la innovación, como decía. Además, estas empresas tienen acceso a una gran cantidad de datos personales de los usuarios, lo que puede ser utilizado con fines comerciales o peor, con fines políticos. Por ello, es importante estar alerta y considerar cómo podemos utilizar la tecnología de manera responsable. Y seamos sinceros, ¿queremos darle todo este poder al señor Elon? Hablando de concentrar, ¿sabías que hay un tipo de ave llamado colibrí abeja? Es una especie muy rara que solo se concentra en algunas partes de México y América Central. Tiene una lengua muy muy larga que le permite recolectar néctar de las flores y se mueve a una velocidad increíblemente rápida. Es fascinante lo que podemos descubrir cuando nos alejamos de la tecnología por un momento. Más ideas en el próximo No lo veas.